Es un gusto tenerlos el día de hoy en la apertura de nuestro primer seminario de este semestre, porque este es el séptimo seminario donde llevamos tres años y medio haciendo este ejercicio de convocarnos para hablar de arte, para hablar de juego, para hablar de cuerpos, para hablar de personas, sujetos y construir, y educación especial. Entonces, el seminario de este semestre lo titulamos Arte y Corporalidad. Entonces, la línea de Artes y Lenguales invita a los y las estudiantes de la licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, a participar de este seminario Taller Arte y Corporalidad, cuyo propósito es pensar cómo el arte transita en diferentes escenarios que construyen a los sujetos desde sus saberes y vivencias. Les voy a dar el recuento de todas las sesiones que vamos a tener. Entonces, el día de hoy, 25 de marzo, iniciamos con nuestro conferencista Valeriano Lancho-Nalus, con la conferencia titulada El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. Cantante lírico, bajo, barítono, cúmplice instituto, ofis músicas de piladelfia, y pen y usa. El 22 de abril tendremos una apuesta de Corporalidad y Recreación, con las maestras Bensi Cáceres, licenciada en Recreación de la UPN y candidata al Ministerio de Desarrollo de Educación Educativa y Social, instructora de Yoga, tallerista de Fundación AMI, agente recreativo incluyente líder ED, docente en Recreación del IED en la hora, y la docente Viviana Sierra Delgadillo, licenciada en Recreación de la UPN y candidata al Ministerio de Educación también. El miércoles 20 de mayo tenemos una apuesta en escena y es que todos los que pertenecemos a la línea vamos a hacer un ejercicio de leer un libro que se titula Dialogando con Gabriela Bustosky, el libro se llama El arte de la enseñanza, entonces la idea es que vamos a hablar desde el texto del libro, los estudiantes que se encuentran en PPI1 son los que van a dirigir el seminario, y el último que es el 9 de junio, se titula Pensarte la Inclusión, este tienda de misión muy interesante es PPI3, ellos nos hacen su presentación sobre el trabajo como culminó, ya que llegó su trabajo, ellos pertenecen a las líneas artes y lenguajes, desde su propuesta pedagógica desde los lenguajes del arte, y pues ahí está el equipo completo dirigido por la profesora de Babilita Jiménez, todas las conferencias se van a desarrollar o todos los seminarios se van a desarrollar de 5 a 8 de la noche, yo sé que es un horario que vería ah, pero pues es un horario que no se nos cruza con casi ninguna de las actividades académicas y nos permite hacer otras acciones y pues es una vez al mismo, entonces es un gusto y un placer tenerte hoy aquí, Valeriano, entonces Alejandra, va a iniciar con un texto. Hola chica, hola Valeriano, de verdad es muy emocionante poderlo tener ahí acá, para que nos comparta parte de sus grandes éxitos y de su vida, un cálido saludo para Valeriano Lánchez, cantante rico bajo barítono desde Alemania, les voy a pedir excusas por mi pronunciación, en algún momento le hago palabras en alemán, que pues la verdad, yo poco de alemán. Hoy es un día maravilloso, los tonos variados de las coronas de los distintos y distantes jardines del mundo, con su incondensurable gama de colores, en la primavera naciente, se dan cita para encaranar el ambiente que esta tarde se vestirá de gana y dejará el extraordinario eco de la voz de Valeriano, este joven artista que ha sido un digno embajador de nuestro país, por mucho tiempo, en los escenarios del mundo, en los que sus magníficas e inigualables interpretaciones han puesto de manifiesto su gran talento y su carisma rico en tiempos sueños, unos hechos realidad y otros por cosechar, de manera abundante como se recogen las pilas doradas del trigo, sembrando en férdidas cambios. ¿Cómo dejar de lado el momento en que, con 19 años, Valeriano obtuvo el primer premio en el concurso Luciano Pabalotti en Filadelfia, que recibiera de las manos del reconocido cantante lírico tal, tan alta disidencia? Este premio, diseñado por el menor italiano para promover e impulsar a los jóvenes talentos de todo el mundo, se constituyó en el primer galatón recibido por Valeriano e inauguró su exitosa carrera, pues logró triunfar frente a 143 artistas de todo el mundo. Posteriormente, Valeriano optó al lado del tenor italiano en un concierto que se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta y asimismo participó como artista invitado durante la temporada de ópera de Filadelfia en 1996. Esos momentos que se encuentran en el lugar de los recuerdos constituyen el inicio de una carrera absolutamente exitosa en la que la disciplina, el tesón y el amor al arte lírico se han dado cita en un artista de altísimo nivel que, como las montañas de los antes, se destaca por lo imponente de su gran talento. Se trata de la voz de un joven colombiano que deja eco en el ambiente, que sale de las fronteras de los países para que llegue al oído de los jóvenes, de las jóvenes generaciones de esta querida patria, que requiere más tantos a la vida, a la naturaleza, a la educación, a la esperanza, al amor y a la niñez. Recientemente, Valeriano participó en Tosca, en el Liceo de Barcelona, Townshauser en Bogotá, y en la Forza de Cristino en Washington, Agrippina en la Ópera de Oviedo, Tosca en Bilbao, en la temporada del Teatro Real de Madrid, con Sirano, de Bergeral, al lado de Casi de Domino, el gran teatro de Barcelona, con Léonós de Fíjano, y la buen al lado de Ramón Pártas, a Iona Peto y Ángela Giorgi, que fue transmitida en directo para Teatros del Cine alrededor del mundo, y el Palau de las Artes de Valencia, con las de Nelantola y Tosca, junto a Marcelo Alba. Desde este lado del Océano, los invito al maravilloso concierto que nuestro valeriano ofrece en el marco del séptimo seminario Arte y Corporalidad de la Línea de Artes y Lenguajes 2015-1. Gracias a Alejandra y a su equipo de Artes y Lenguajes por promover el arte de tan alto nivel en nuestra universidad. Lamento no tener el don de la humiculicidad para estar allí presente, y una vez más, sumarme a los aplausos que seguirán a la magnífica interpretación que hará nuestro amigo del alma. Lucila Aguardo Velazquez, Darmstadt, 25 de marzo de 2015. Les voy a contar quién es Lucila. Lucila es nuestra... Yo digo que es mi mamá de la universidad porque ella fue quien me permitió entrar a Educación Especial, a compartir estos espacios de arte con ustedes y con mis compañeras de trabajo. Lucila es una profesora lingüista que ya es mencionada, pero sé que en este momento ella está, como han dicho, quisiera estar acá. Por ella que la televisión le estuviera pasando este espacio. Ella adora a Valeriano desde chiquitico. Lo conoció porque fueron colegas con su mamá. Y pues yo la invité, no sabía que estaba en Alemania. Y esta mañana, a las 6 de la mañana, recibí este mensaje. Y pues con todo el amor, sé que él lo recibe, yo también lo recibo y sé que a mis compañeras también. Yo creo que a Lucila le debemos un aplauso y también ella manda pedir algo muy importante. Dice mi querida Alejita, recibe muchos besitos. Te pido que en el concierto de Valeriano se ofrezca un minuto de silencio en memoria de María Radner, joven cantante lírica alemana de Rússer Ford, que murió ayer en el accidente de Gérard López, en los altos franceses. Ella tenía una revista de meses y partió trágicamente. Gracias por la solidaridad, Lucila. Entonces, yo creo que Valeriano nos daría, después del comentario que él pueda hacer con respecto a esto, el minuto de silencio nos lo va a dar Valeriano. Yo soy Valeriano Lanchas, soy cantante de ópera y primero que todo quiero agradecer a la maestra Alejandra Esguerra por esta invitación para poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Yo realmente no soy conferencista, no sé hablar en público, pero sé cantar y tengo una experiencia que me parece muy chévere poder compartirla con ustedes que son mucho más jóvenes y poder crear un diálogo sobre la educación y sobre lo que todos creemos que es el arte y para lo que sirve en nuestras vidas. Entonces, voy a comenzar. Yo le pedí a Alejandra que mi charla tuviera el título El arte no reproduce lo visible, lo hace visible, que es una frase de Paul Klee, el pintor. Y es una frase que yo me encontré cuando era pequeñito, cuando tenía como siete, ocho años y la encontré escrita fuera de contexto, no sé ni siquiera en qué contexto la dijo Paul Klee, pero a mí me llegó al alma y siempre la he tenido rondando en mi vida. y como decidí dedicarme al arte, dedicarme a la música desde muy pequeño, siempre ha sido importantísimo para mí entender por qué, para qué, cuál es la finalidad y el aporte que yo puedo hacer a mi gente, a mi sociedad desde el arte. Y entonces he llegado a unas conclusiones. normalmente el arte es una costura, el arte es una cosa muy bonita que no tiene nada que ver con nadie realmente, la vida está hecha de números y de cosas importantes y de seriedad y no de arte. Entonces los artistas somos unos chiflamicas que nos dedicamos a echar globos y durante mi camino yo he descubierto que no y esto va más allá de creer que yo estoy defendiendo lo mío aunque sea un chiflamica entonces yo digo que chiflamica es importantísimo. No, va mucho más allá y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Yo recuerdo cuando era adolescente una vez paseándome por un centro comercial me encontré con Álvaro Mutis que en paz descanse el gran escritor colombiano. Fue un encuentro muy chistoso porque él estaba en Tania en esta tienda de brasieres y calzones muy bonitos creo que esperando a la señora y una hija y estaba con una cara de aburrido el pobre señor con todas las razones estaba fuera de Tania así y yo vi a Álvaro Mutis y yo como era un niño todo ratón de biblioteca ¿cierto? Me levote a saludarlo y hablamos un momento y él me contó que estaba muy muy asustado y muy compungido porque existía esto les estoy hablando hace veintipico de años existía la amenaza de que iban a cerrar la biblioteca nacional ahí en la 24 porque ¿qué hace ese edificio tan grande desperdiciándose con unos libros? ¡ah! los ratones de biblioteca ¿qué es eso? entonces a alguien muy inteligente se le ocurrió utilizar ese espacio para algo que si fuera importante y no para libros y yo le pregunté al maestro ¿qué era lo realmente grave de eso? y él me explicó una cosa que nunca se me va a olvidar me dijo que está comprobado históricamente que las guerras se acaban duran cincuenta algunas cien algunas dos años pero siempre se acaban y cuando las guerras y la violencia y todo lo que nosotros bien sabemos en este país ¿qué pasa? y ¿qué trae la guerra? se acaba quedan las personas y lo único que realmente está comprobado hace sentir dignas a las personas es el arte si nosotros acabamos con todas las expresiones artísticas en literatura música pintura cualquier expresión artística y la borramos porque creemos que es una cosa ajena a las personas y se acaba la guerra pues nunca vamos a hacer paz de verdad porque nunca vamos a tener personas plenas y dignas consigo mismas y esta dignidad es lo que realmente lleva a una paz verdadera y esto no es un discurso político es algo que yo creo sigo hablando de arte pero lo que quiero es expresarles lo que yo creo que es la importancia del arte como decía Gabriel Celaya el famoso poeta que la poesía es un arma cargada de futuro y esto no es sin pecado un adorno o como dice el gran filósofo Alejandro Sáenz en su canción no es lo mismo arte que artar entonces yo quiero compartir y con ustedes esto y quiero que lo piensen desde desde sus vidas desde su vida diaria estamos rodeados de arte en todo esta camisa es una obra de arte ese vaso es una obra de arte y esa esfera es una obra de arte y el problema del arte es cuando creemos que no tiene nada que ver con nosotros no sea bruto eso es un vaso si pero lo sabrá la maestra y me lo podrá decir si estoy hablando locuras o no diseñar un vaso diseñar una botella con esta forma pensar en unos colores ahí está el arte lo tenemos hasta en el despertador si alguien tiene el despertador de la gallinita y el pollito eso también es arte es un diseño y es una creación de una persona todavía no estoy hablando muchas locuras entonces entra otra otra fase en en el arte que es la técnica normalmente se habla de libertad en el arte y en la creación entonces es espontáneo entonces crea obviamente si se puede pero cuando nos dedicamos al arte y a explorarnos a nosotros mismos en el arte viene la palabra técnica que a todo el mundo le parece tenebrosa porque porque parece que es como un monstruo cuadriculado que viene a morder el arte y a no dejarlo andar y es totalmente lo contrario cuando uno tiene por ejemplo yo que me dedico a cantar profesionalmente yo he tenido que desarrollar una técnica de muchos años para poder ser libre en lo que expreso o sea cuando yo canto estoy cantando desde sí un talento y todo pero desde una técnica que me hace aún más libre es como pintar cuando cuando alguien pinta sin técnica puede tener la mejoría del mundo pero posiblemente lo que salga en el lienzo es un masacote porque no conoce la teoría del color no conoce la técnica de utilizar un pincel de mezclar el óleo con aceite o con esas cosas o por ejemplo un cantante sin técnica puede empezar a cantar muy bonito pero a los cinco minutos está ahogado y pues ya no ya no puede con su alma entonces yo también los invito a que a que nunca le tengan miedo a la palabra técnica porque la técnica es la es la es la es la sirvienta del arte no al contrario imagínense que ustedes no supieran no tuvieran una técnica para bañarse los dientes y todas las noches tuvieran que ver a ver cómo hacen la sería muy difícil y les aseguro que no quedarían tan limpios como si todos tenemos una técnica que nos enseña el dentista nos enseñan de chiquitos para lavarnos los dientes lo mismo pasa con con todas las expresiones artísticas con con la literatura con la escritura otra otra cosa que siempre me he preguntado es la el la autonomía creadora siempre siempre se habla de obviamente sobre todo los que vivimos de un arte siempre se habla de complacer al público y esto está muy bien pero pero no tan bien cuando tú te pasas por encima de ti mismo para complacer a alguien afuera mi mamá a veces me dice por molestar que si yo cantara rancheras estaríamos tapados de oro pero yo canto ópera o sea la idea la idea es que el arte es una expresión tan personal y tan profunda de cada uno que nunca se debe pensar en en un público de afuera siempre vendrá alguien que le interese lo que uno pinta lo que uno escribe lo que uno canta o lo que uno compone y siempre funcionará si se hace honestamente si uno si uno va por la vida pintando lo que los otros quieren ver yo creo que el proceso ahí se va se va a ver trancado y no y no va a ser honesto y lo 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 que más lo más increíble del arte es que la honestidad yo esto lo creo profundamente la honestidad se ve como una radiografía alguien que ve un cuadro y no necesita saber de pintura o haber estudiado o alguien que ve a un cantante no necesita haber ido al conservatorio para darse cuenta si ese artista es honesto consigo mismo y está dando algo de sí mismo y está abriendo su corazón y no está tratando de complacer hacia afuera eso se nota esto lo dije rápido todo pero es todo un tema bueno y quisiera que que esto se convirtiera también en un diálogo pregúntenme lo que quieran y vamos vamos desarrollándolo esperate que yo oye como si fuera mi show la experiencia mi nombre es mi nombre es mi nombre es mi nombre es profesora de la licenciatura y usted decía hace un momento no estoy diciendo algo por él concordamente sin embargo para mí es muy importante utilizar el arte y estamos en un proyecto donde estamos trabajando unido a todo lo que ustedes expresan donde la unidad es clara empezamos pensando en trabajar mediando un proceso de constitución de sus ejes políticos y el arte pienso yo la otra vez hablamos con Alejandra el arte permite expresar esa subjetividad definitivamente y si estamos hablando de los proyectos que tengo conmigo correspondientes de la expresión política la participación la concepción de personas personas con discapacidad como un bebé estamos con el pie de que el arte es un camino pero yo no tenía una formación fuerte en el arte me gustaría usted que nos dijera cómo veía esta relación entre lo que le comento de esa expresividad y esa posibilidad de la institución de sus eventos políticos mediados por él perfecto sí lo que dije ahora que no iba a ser un discurso político lo dije como tú dices más jocosamente pero es un tema muy serio y yo creo que todos los artistas sí tenemos una responsabilidad por el lugar donde nos tocó nacer por la época en que nos tocó nacer o sea nosotros somos colombianos ustedes son más jóvenes que yo a todos nos ha tocado vivir momentos tenaces y yo creo que el arte sí tiene que tener una voz hacia esta realidad de nuevo no puede estar por fuera de la vida es parte de nosotros y yo creo que sí que la política tendría que estar que tener que tener leyes fuertes y tener un no no un un espacio para que ay dejen a los chiflamicas entrar aquí también porque todos somos iguales no meter al arte como como un como una fuerza que las personas tenemos para crecer para ser más dignas y para y para ir hacia adelante no tendríamos que ser artistas porque de pronto las personas con las que estamos no tenemos de pronto ese talento que tienen ustedes los artistas esa sensibilidad que yo le digo Alejandra es una sensibilidad especial que tiene el artista con nuestras poblaciones nuestra intención es mediar el arte en ejercicios de cuestionarse frente a la institución pero no son artistas pero ahí lo más importante y eso me parece muy chévere que lo digas es que el arte es uno no puede ser artista encerrado en su casa uno necesita comunicarlo con las personas y no y no y no todos tienen que ser artistas y haber salido de la escuela de pintura o del conservatorio para poder tener un diálogo eso sería absurdo yo pongo un ejemplo muy sencillo a mí muchas veces mucha gente me dice que no va a la obra porque no entiende y entonces le parece harta porque cree que se va a aburrir porque no va a entender y yo siempre les digo mire el que la tiene que entender soy yo usted usted vaya y abra su corazón y disfrútelo y el ejemplo que yo pongo es el del restaurante yo no sé y tú sabes no sé ni fritar un huevo o sea de verdad se me quema el agua pero yo sí soy capaz de ir a un restaurante y gozarme un buen plato nosotros en nuestra familia hemos tenido una cocina bastante comedia libanesa maravillosa y sabemos que es comer muy rico y yo no soy capaz de fritar un huevo el que lo hace lo tiene que saber y crea una comunicación conmigo que soy el que me lo como entonces ahí yo tengo un colega y también un corrientazo es el es en el momento y uno se disfruta lo que tiene en el momento yo tengo un colega venezolano que es muy chistoso un barítono muy importante que una vez en una rueda de prensa un periodista todo violento le dijo a mí no me gusta la ópera porque no la entiendo defiéndala creía que le iba a dar una y mi colega le dijo oye chamo a ti te gustan las mujeres el periodista le dijo sí y las entiendes pues exactamente lo mismo con la ópera con la música yo sé cuando yo me presento ante públicos muy diferentes lo que puede crear mi expresión mi arte en las otras personas también porque yo también soy receptor de arte que no sé hacer cuando voy a un museo cuando leo un libro y eso es muy emocionante ustedes saben cuando uno lee un libro que a uno le llega al alma uno no vuelve a ser el mismo hay libros que a uno no lo dejan igual hay pinturas que a uno no lo dejan igual por ejemplo a mí la discapacidad en el arte me parece algo muy importante porque porque hay hay uno si se fija siempre hay caminos en muchas artes donde la discapacidad entra de una manera que nos pone a todos en el mismo nivel yo tengo una experiencia inolvidable en el museo del prado en madrid la última vez que estuve me fui a ver las meninas y hoy día pusieron las meninas en un salón redondo y alrededor pusieron los cuadros de todos los bufones que pintó Velázquez y en las mismas meninas pues hay dos bufones el niño que le está dando la patada al perro es don Nicolásito Pertusato que no era un niño era un bufón era contrahecho y María Bárbola la niña que está junto a la infanta también era una bufona y unos médicos como Velázquez era un retratista tan impresionante y tan real unos médicos y especialistas se dieron a la tarea de tomar todos cada uno de los bufones de la corte de los reyes españoles que Velázquez retrató y hacerles un diagnóstico y no se imaginan lo conmovedor es que yo me acuerdo y me conmuevo lo conmovedor que era ver y todos tenían nombres muy rimbombantes entonces por ejemplo el mismo niño de Vallecas también era un bufón de la corte la gente discapacitada en esa época solo podía dedicarse o la alienaban totalmente o eran bufones de la corte divertían a los nobles era como y no es chistoso porque es horrible eran el Nintendo de los infantes de las cortes y entonces estos médicos y especialistas se tomaron el trabajo de hacer el diagnóstico de cada uno de los bufones de Velázquez entonces aparecía el nombre del bufón para qué rey había estado al servicio cuando había vivido y abajo el diagnóstico entonces oligofrenia parálisis cerebral retardo leve retardo profundo enanismo todas todas las y no se imaginan eso no era solo por hacer una investigación más les dio una dignidad a estos seres que nunca la tuvieron porque yo no creo que ser bufón de nadie sea eso no es nada digno o sea que te toque cargar con eso y que sea la única manera de trabajar en tu vida no es chévere y estos doctores muchos siglos después le devolvieron la dignidad a estas personas que estuvieron en la corte les aconsejo que busquen los retratos de los bufones de Velázquez es impresionante porque además Velázquez retrataba a Reyes y fue el primer pintor que también retrataba a los bufones y lo retrataba con el mismo con la misma seriedad como pintor y con el mismo detalle y el mismo tamaño y los mismos materiales que retrataba Felipe II retrataba al niño de Vallecas hay un caso muy especial en la ópera reciente es un barítono alemán que se llama Thomas Kvastow que se los super aconsejo que lo busquen en Youtube lo vean él empezó a sacar discos como en los noventas y solo aparecía la cara de él y era un cantante con una voz impresionante pero el tipo nunca cantaba mucha ópera y no se presentaba mucho en vivo pero sacaba unos discos increíbles y solo aparecía la cabeza cuando yo era estudiante en Filadelfia tuve la oportunidad de ir a verlo y de pronto cuando salió al escenario salió un hombre que no medía más de metro 20 25 no tenía brazos la mamá había tomado una droga que se llamaba talidomida en los 50's que era una droga que las mujeres embarazadas tomaban para para el mareo creo que era para el mareo pero fue un escándalo en el mundo porque esta droga atrofiaba al bebé y sobre todo le sobaba las las extremidades entonces este hombre tenía la cabeza y el tórax de tamaño normal para ser cantante de ópera con un bozarrón increíble no tenía brazos simplemente tenía tres dedos aquí cuatro aquí y unas extremidades inferiores muy cortas él no fue aceptado en el conservatorio en Alemania porque algún cabrón perdón por lo de algún decidió que como no podía tocar piano entonces no podía estudiar música y él no se dio por vencido él a él nunca lo alienaron en su casa no lo metieron no lo escondieron la mamá pues obviamente con una culpa terrible fue fue o sea lo sacaron adelante entre todos sus hermanos que no tenían este problema él era el único hermano que tenía este problema y un cantante muy famoso cuando él era joven le dio clases y este hombre se convirtió en uno de los cantantes más importantes de este siglo y trascendió su problema físico es impresionante como en el mundo de la ópera cuando se habla de Tomás Kvastoff que se acaba de retirar a los 53 años porque este problema físico también tenía problemas en los órganos y todo y ya no puede con la carrera pero es un hombre que que cantó ópera hizo dos discos de jazz impresionantes estuvo en un festival de jazz con Bobby McFerrin e improvisaba tú lo oyes cantar ya si crees que es Frank Sinatra y después lo oyes cantar Mozart y es más increíble y y para mí este este caso ha sido ha sido una lección en mi vida como ya de lo único que a nadie se le ocurre decir de Tomás Kvastoff es ay no tiene brazos o ay no pues sí que que tristeza que le haya tocado una vida así pero pero salió adelante además que lo más bonito que a los hermanos que que lo sacaron adelante cuando él iba a ser el hermanito que iba a ser un problema para siempre él como era un cantante tan famoso y cobraba tanto le daba trabajo a sus hermanos porque no podía viajar solo porque no podía subirse a un avión por por su por su por sus extremidades entonces le daba trabajo a sus dos hermanos Cuastos se escribe Q A espérate Q U T espérense que yo tengo que escribirlo para de letra de letra de letra así ok mira es Q U A S T H O F F y el nombre es Thomas T H O M A S Es impresionante y y otra pregunta Digamos que quiero conocer como la visión que tú tienes frente a dos conceptos tan grandes que es de la música la estética y como logras articular esos dos conceptos en un arte en la experiencia Uy la música y la estética eso no es una pregunta eso es una conferencia pero pues vamos a intentar mira yo creo que la estética en el arte es es tan importante García Márquez voy a dejar que él conteste porque yo no tengo tanto profundidad García Márquez decía que que lo único cuando cuando escribes tú puedes escribir el tema que quieras y puedes escribir lo que quieras pero la condición para que para que sea arte es que sea bello y dentro de lo bello pues obviamente cabe cabe muchísimo es un concepto demasiado amplio pero pero tiene que ser bello para para el que lo hace y tiene que ser bello para para algún grupo que que lo que lo que lo percibe yo creo que 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 ya cuando cuando el arte se convierte en que cada uno haga lo que se le dé la gana ya ya pues pierde 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 la la esencia de de ser arte entonces digamos que podríamos decir que solamente digamos es como preguntas podríamos decir que digamos solo lo lírico solo lo clásico solo lo que he reconocido como lo bello en cuanto a lo musical se concibe como estético y como arte como el ejemplo digamos que tú mencionabas algo del contexto en el que se crece en el que todos tenemos que estar como conscientes que vivimos digamos géneros musicales salen a por cualquier en este instante si yo me remito a un género tan popular como hoy en día que es el urbano eso también podría considerar como un arte como algo estético por supuesto siendo no tan bello como para el oído de todos pero es que la ópera no es tan bella para el oído de todos es exactamente igual el rap yo creo que el rap es un arte el rap tiene una estética y el rap puede ser muy bello yo no oigo mucho rap mi hermano es el que es experto en rap pero hay un grupo que se llama Inla Curia aquí Ander Valderramas entonces si lo conocen no si ya es muy viejo para ustedes pero pero por supuesto no no yo hablo pues desde mi experiencia que es hacia la ópera pero yo lo que lo que más de lo que más suyo es de creer que algo es odio el término música culta o música superior porque entonces la otra que es yo creo que ni siquiera la división entre música buena y mala porque esa no la no la decides tú es la música yo creo que se divide en la que te llega y en la que no te llega entonces creo que es muy peligroso cuando se habla de música culta o de música superior porque porque eso realmente mira la ópera la ópera era el cine cuando no había cine la claro nos hemos acostumbrado que la ópera es un está en un teatro con toda la gente callada y unas señoras de pelo azul con el esposo lleno de caspa atrás así viendo óperas pero resulta que la ópera la ópera era el género más popular cuando no había cine porque entonces veían gente actuando en un escenario con una música como una banda sonora todo el mundo tarareaba las melodías hoy día tú por eso ves mucha más gente joven en la ópera y por eso yo soy enemigo de calificar por ejemplo en las voces yo tengo la suerte Alejandra que me vio desde chiquito y conoce mi casa yo tengo la suerte de haber crecido en una casa donde igual se oía Plácido Domingo y a Chabela Vargas igual y nadie discutía eran momentos tú tú oyes hay un momento en que es chévere oír una ópera por Plácido Domingo y hay un momento en que eso chilla o sea yo lo último que pondría una rumba en mi casa es ópera pero sí pero sí me pongo rancheras o pongo rock me gusta más el rock ochentero Freddy Mercury Queen Rolling Stones pero nunca separar eso cuando yo cuando yo me refiero a que tiene que existir una belleza por eso digo que el término belleza es tan amplio y tan indescriptible porque la voz de Chabela Vargas es bella es igualmente bella que la de María Calas o que la de Janis Joplin un rapero está expresando expresándose artísticamente en el contexto en que nació tú no le puedes o sea sería absurdo poner un un muchacho que crece en una comuna de Medellín cantando Schubert pues no y y y así cada uno se expresa pero pero por supuesto que hay que hay belleza en todo tú no puedes decir que Velázquez es más bello que Andy Warhol o cierto que no Andy Warhol Velázquez es pinta mejor o es más bello que Andy Warhol te puede gustar más o menos o sea claro y los invitó a ver la exposición de México Colombia en el mundo nacional y ahí se pueden dar cuenta que la exposición puede tener cosas muy bellas porque lo tiene como otros otros cuadros que uno dice este curador ¿qué le pasó? a ver termina con una obra de una artista que fue para nosotros los que fuimos a verla ayer y hoy maestros de la universidad decimos que tiene que ver esto tanto un rompimiento total de algo que acabamos de hacer pero yo les decía es justo es aquello que nos llegaba al alma Botero a mí no me gusta Botero pero me gusta su primera época de Botero cuando él compartía la rumba con su gente se emborrachaban y él salía con sus acuarelas y tomaba los brazos en quebracanto en la 22 con quinta cuarta todo eso para los una época hermosísima de Botero pero eso son justos pero eso no quiere decir que no sea un artista como el antes como Picasso o como cualquiera de los artistas que hay en este mundo claro es como las épocas de Picasso hay gente que le gusta la época azul y la rosada y ya la última época le parece que el tipo estaba medio loco pero a mí personalmente la que más me gusta es la última época ¿ves? entonces yo también los invito a que cuando se enfrenten a una obra de arte también crean en su gusto porque tanto crear una obra desde tu contexto tú también la recibes en tu contexto y esto a veces nos lo castran diciéndonos que está bien o que está mal la obra es la arte más sublime es música culta música superior rap es una porquería pues vaya se encierra esa vida ópera solo y no pero sobre todo nunca sobre todo ustedes que son jóvenes nunca permitan que nadie se les se les meta en lo más profundo de ustedes al recibir una expresión artística de otra persona ¿cierto? mira yo una vez una vez estuve en a mí me encanta el arte moderno y estuve en el en el museo de arte moderno en los ángeles y yo fui esperando ver obras de Basquiat Warhol como de los años setentas ochentas y lo que me encontré fue arte de vanguardia había un Mazda colgado del techo otro cogió 500 mil copitos Johnson de las orejas y los pegó y hizo como un globo otro recortó billetes de todo el mundo y los pegó en una pared si claro yo también como la maestra Alejandra salí corriendo de ahí y dije esto ¿qué es? no sé cuál me gustaría tener la sala en mi casa si los copitos o el Mazda colgado del techo que no me quemara pero ojo estaba en un museo está en el museo de los ángeles y es una expresión desde el contexto de alguien entonces yo no tendría la de los copitos prefiero hacer en vez de comprarla prefiero hacerme una yo y y y y pues yo yo voy con lo que con lo que vibro ¿cómo fue? ¿tú? ¿tú? ¿por qué dijo? ¿por qué dijo? si Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue ese primer momento, cómo fue que dijiste, eso es lo mío, o literalmente, ¿cuál fue la experiencia que fuiste dentro de una obra? Esas experiencias, por ejemplo, nuestras experiencias con lo que nosotros pensábamos que era arte, no, pinta acá, coge esta tela, lo que quiera, y eso es algo, y nos meten como una idea que es solamente el hacer y no con un sentido de esa expresión, entonces quisiéramos como que nos contaras un poco de esas primeras emociones, expresiones que sentiste con lo que es del arte. Este teléfono, perdón, este micrófono tiene su veneno. A ver, yo fui un niño un poco raro y yo tuve siempre claro que quería ser cantante, y cantante de ópera, porque mi mamá, pues en mi casa se oía ópera y mi mamá me llevaba desde los seis años al Teatro Colón a oír óperas, entonces para mí siempre, yo nunca tuve un problema con el arte, o sea, con ser un artista, le tengo mucho respeto a la palabra artista y a la palabra arte, pero yo sabía que yo quería cantar por una cosa muy sencilla, porque era lo que yo sentía que me hacía más feliz en este mundo, y suena bobo, pero no lo es. Entonces, tuve la bendición enorme de tener primero un hogar y unos papás, donde lo más importante era que fuéramos felices, que los hijos fuéramos gente feliz, punto. No, ni siquiera, esto que a mí a veces me choca a Vilken, hagan lo que quieran, pero ser mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser el mejor? Pues un cantante de mierda y ser feliz. ¿Usted le parece? Yo prefiero ser un cantante de quinta y ser feliz que ser una estrella de la ópera y ser un desgraciado, ¿cierto? Entonces yo tuve la suerte de tener ese espacio. Yo nunca tuve que competir con nada, yo nunca tuve que demostrarle nada a mis papás ni a mi familia. A mí me querían, yo hubiera podido seguir cantando en la sala de la casa y yo sé que mi familia me querría igual. Sé que Alejandro me querría exactamente igual o de pronto más. Y yo fuera un huevo. Bueno, afortunadamente pues he podido vivir de mi canto y de lo que más me gusta en la vida. Pero yo creo que el momento en que te encuentras con el arte, es el momento en que te encuentras con tu felicidad más profunda. Con el arte que no que todos, ah, si no es artista no es feliz. No, ojo, ojo. Cuando tú te encuentras con lo que realmente te hace feliz, ahí es cuando empiezan a pasar cosas en la vida de un ser humano. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de matemáticas en el colegio. Se sabe que el arte está totalmente ligado con las matemáticas. En la pintura ni se diga, en la música ni se diga. Y esto siempre, a mucha gente les sonaba raro. Como que matemáticas era una cosa totalmente ajena al arte. Y mi papá, que en paz descanse, era matemático. Pero tocaba piano y era muy sensible al arte. Era pianista aficionado, pero daba lógica matemática y matemática pura. Y yo me acuerdo que yo me rajaba siempre de matemáticas en el colegio. Mal, yo ni siquiera abría el libro. Y mi papá me explicaba todo el libro en un fin de semana. Yo hacía el examen de habilitación y pasaba. Y en el colegio siempre me dijeron que yo era un burro en matemáticas, que yo no tenía cerebro matemático. Y mi papá, a quien le debo mucha de la confianza y fuerza que he tenido en la vida, decía, pero… y él era español, decía, pero coño, ¿cómo no va a tener ese libro matemático? Si me llegó Virgen el fin de semana, el libro ni lo había abierto. Y se lo explicó en un fin de semana y… Y mi experiencia en el colegio, que era profesor de matemáticas, digo, bueno, ¿qué alumnos quieren dedicar, al final del colegio, quieren dedicar su vida a una profesión que tenga que ver con matemáticas? No está la mano. Uno quería ser ingeniero, otro quería ser diseñador de cosas eléctricas, no sé qué. Y dijo, y Lanchas, yo quiero estudiar música. Y me dijo, no me saboteé la clase, Lanchas. Eso no tiene nada que ver. El arte es una cosa, eso es muy bonito. Yo soy cantante, eso no tiene nada que ver con matemáticas. No saboteé la clase. Sea serio. Y era, había, yo no podía agarrar a mi profesor y explicarle que sí, que realmente la música son matemáticas, que la pintura son matemáticas. Entonces me tocó decirle, ay sí, profesor, perdón, es que hoy amanece chistoso. Y ahí se quedó. Pero a mucha gente le ha quedado así, que todo en la vida está metido en el mismo costal. Yo es así lo creo. Todo. Todo lo tenemos, afortunadamente, exactamente en el mismo costal que somos además nosotros. Nada está separado. Nada de lo que uno estudie, adquiera, viva, queda por fuera de su experiencia de vida. Todo va para el costal. Y todo sirve. En algún momento. Todo. Esa es una de las, de las, creo que de las bendiciones y de las maravillas de la vida. Que todo lo que nos pase, sirve. Hasta lo que creemos que es negativo. Todo sirve. Por ejemplo, yo siempre tuve de chiquito el trauma que tenía la lengua muy grande. Yo tenía una lengua como una vaca. En serio. Y entonces, no, lengua vaca, no sé qué. Y entonces tenía los labios muy grandes, mi lengua de vaca. Y decía, pues ah, gracias a la lengua de vaca que yo tengo, es que los resonadores adentro tienen el color de voz que yo tengo. Entonces, mi lengua de vaca es como mi cenicienta. Y al final se convierte en princesa. Toda la vida se convierte en princesa al final. Todo lo que parezca una cenicienta horrible, harapienta, inútil, que estorba. Todo, 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 todo se convierte en princesa. La vida es un cuento con final feliz, aunque no parezca. Bueno, necesité quien te pregunta. Pero antes, bueno, se le ha dicho que a través del arte, el ser humano, el niño, el joven puede ser libre. El arte nos permite ser felices, construir nuestra propia vida. Pero, ¿el arte puede ser generador de miedo también? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son, si es generador de miedo, cuáles son esas maneras, esas fuentes, por las que el arte, siendo tan bello, que me permite ser libre, puede convertirse en temor o puede volverse el ogro del niño o del joven? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Esta es una pregunta de nota alta, oigan. ¿O yo? Sí, de verdad. Qué buena, qué buena pregunta, porque, porque, sí, el arte puede ser, puede ser… No me la molesten, que le estoy transparente. No me la hagan bullying. Tú tranquila, que yo me encargo de tú, ¿no? Obviamente, sí, el arte puede ser un gran ogro y puede ser una tortura. Depende cómo se encauce, como todo. El amor también puede ser una tortura. El amor, que es lo más sublime y lo más increíble. Una relación con alguien. ¿Quién no quiere estar enamorado? Eso puede ser el infierno de los infiernos. Depende cómo se lleve. Yo he conocido casos muy, muy duros de… Hubo un Jerry Hadley, era un tenor maravilloso, un tenor gringo, que tuvo una gran carrera en los años 70, 80. Grabó muchos discos, llegó a la cima. Y en un momento, como todo, pues se va desgastando y con la edad se va acabando. El tipo, cuando tuvo cierta edad, ya como era tenor lírico, ya la voz no le respondía igual. Y dejó de cantar los papeles y las óperas que cantaba cuando tenía 25 años y estaba en la cima. Y el tipo no la aguantó y se puso una escopeta en la boca y se voló la cabeza a los 55 años. Entonces, yo me acuerdo el día que se murió Jerry Hadley, que era maravilloso. O sea, vaya mierda la ópera, o sea, que mierda que algo te lleve a pegarte un tiro en la boca a los 55 años. Entonces, eso, siempre el logro, yo creo que el logro del arte, sobre todo en los niños, está en la presión. En el, tú tienes que ser, pero ser mejor. Y la competencia, uno no puede competir en el arte. Es, la competencia en el arte es una, es absurdo, es absurdo. Freddy Mercury, ¿saben quién era Freddy Mercury? El cantante de rock de Queen. Él decía que uno, un cantante es tan bueno como su última función. O sea, yo canté anoche en el Colón, yo soy tan bueno como lo que hice anoche en el Colón. Y desde ahí tengo que partir. Si yo me comparo con otros colegas que tienen otras carreras y otros caminos, me acabo volviendo loco y me frustro. Porque cada uno tiene su horario, como en la canción Caballo Viejo, su horario y su fecha en el calendario. Eso es importantísimo, yo creo que en cada proceso. Yo una vez, en casa de un amigo director de orquesta, hace muchos años, yo tenía 24 años, encontré, me mostró un disco de un cantante, era bajo barítono, famosísimo en la historia, un disco espectacular. Y cuando miré la contraportada y vi la biografía del tipo, el tipo lo había grabado a los 24 años. Cuando yo apenas empezaba a dominar el instrumento y a hacer cositas, cuando este tipo ya estaba grabando discos y estaba en la gloria. Y me acuerdo que se me aguardaron los ojos. Y mi amigo director me dijo, usted no tiene la vida de él y él no tuvo la vida suya. Cada uno tiene su momento. Cada cual, eso es importantísimo, cada cual tiene su propio camino. Tengo otro colega, que hoy día canta muchísimo, tiene ahora como 60 años, que en los 70's, él fue concursante en el concurso de París. Y los jurados, eran José Carreras y Katia Richarelli, que eran muy famosos en ese momento, y ya eran los jurados del concurso. Y él tenía la misma edad de ellos y estaba concursando. Y a él le entró una depresión terrible porque dijo que, o sea, algo más deprimente que los jurados que te están yendo tengan tu edad y tú todavía concursando. Pues resulta que el momento de gloria de los que eran jurados fue ese, en los 70's, comienzos de los 80's. La carrera de mi amigo floreció en los 90's y hoy día todavía canta, los otros ya no cantan. Entonces, siempre el fantasma y el ogro y la frustración está en la comparación y en la presión de afuera. Yo tuve la fortuna de que nunca, nunca mis papás me cogieron de payasito de la fiesta. ¿Cierto? Yo nunca fui el… sí. ¿Ellos hacían la fiesta? Ah, sí, sí, todos. Pero nunca fuimos el niño, a ver, Valeriano, ven y le cantas a la visita. O el papá, o el papá manager. Que eso es horroroso, el papá… Venga, mijito, yo conozco muchísima gente que ha tenido papá manager y papá impulsador. Que cuando, que si no, cortan con una sierra los papás un día, después mandan al carajo el piano, el arte, lo que sea, por esa presión absurda. Y lo mejor que pueden hacer es mandar al carajo, o sea, volver el piano palillos. Eso es lo más sano que pueden hacer. Cuando es una cosa negativa, cuando es un monstruo. Yo me acuerdo que una vez, saliendo del Colón aquí en Bogotá, salía a cantar una ópera, todo cansado, y ya, por la puerta de artistas, y estaba una señora con un niño como de 14 años, con su vocito ahí todo tímido, junto a la mamá. Y la mamá me dijo, ay, Valeriano, tú eres tan famoso y tan… ¿Uno cómo hace para ser famoso? Y le dije, ¿qué? Sí, es que yo quiero que aquí Ed Kitar, no me acuerdo cómo se llama, sea famoso, como tú. Le dije, ¿señora qué? Sí, yo quiero, ¿cómo se hace? Dinos, ¿cómo se hace para ser famoso? Le dije, ¿sabe qué señora? ¿Quiere que sea famoso allá? Mire, hoy es viernes, cómprele una pistola, mañana, que es sábado, por las 5 de la tarde, párelo en el Centro Granorral, en los cines, y que haga… ¡Pam! 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 Y el sábado lo tiene en el noticiero, el domingo lo tiene en la primera página del tiempo del espectador. Y el niño miraba y miraba a la mamá como de… Y la vieja me dijo, ay, no sea invidioso, no sea egoísta, grosero, famoso como tú. Le dije, mire señora, si era para ser famoso como yo, o rico, o lo que sea, pues mire, cantar a operar es el peor camino. Entonces, si quieres ser rico, así que drogas, así, de una. Famoso ya le dije, ¿cómo? Es un poquito de maestria, pero lo logras. Mire, le juro que lo logras. Le dije, mire señora, es que el arte de vivir no se trata de ser famoso, ser famoso es hartísimo. Porque usted no puede ser grosero en los restaurantes, usted no se puede sacar mocos en los aviones. Usted no puede hacer un montón de cosas que la gente sí puede hacer. Claro, en un vuelo de 12 horas, o sea, ¿qué rara, saca un moco en un vuelo de 12 horas? Sí, claro, no, no, y por todo, y por el aire del avión. Bueno, yo me acuerdo las últimas veces que pude hacer grosero, me acuerdo en un cine, entonces había acabado la película, y se pararon y eso que empiezan a pasarte y dicen, oiga, no se acaba la película, todo bravo. Y una vez me solteó y dijo, ay, tan bravito, con lo lindo que canta. Y yo, ya no puedo ser mi grosero, ya. Entonces decía, volviendo a la señora, ser famoso eso no es ningún chiste. Además uno se puede volver famoso en consecuencia con lo que hace, o no. Yo sería igualmente feliz si puedo vivir de mi canto y canto en, sí, y hacer felices a los que, con quienes puedo compartir lo que hago, y ya. Lo que pasa es que sí, bueno, entonces si uno se vuelve famoso, pues es una herramienta para poderlo compartir con más gente. Y decir, es chévere, pero nunca esa presión. Yo creo que ese niño, la primera afeitada de bozo, le digo a la mamá, ¿sabe qué es? Vaya y sea famosa usted. Y no me jode. Entonces también conozco un caso de una pianista colombiana, que no voy a decir el nombre, que tuvo, empezó desde chiquita, a los 12 años tocaba en el carne y vijol de Nueva York, o sea, era de verdad topo, y eso a los 12. Creo que a los 14 mandó al carajo el piano, da clases de piano y todo, pero mandó al carajo todo porque no pudo con la presión, porque además a un niño hay que dejarlo jugar, y si juega con el arte, como nosotros. Yo hacía, ¿tú te acuerdas? Yo hacía óperas en plastilina y todo, pero jugando. Y yo no tenía que presentarla ni nada. Yo lo hacía ahí y después, un día cuando ya hice mi primera audición, lo boté todo en una bolsa de la basura y lo puse en la calle, y a nadie se despelucó. Y fue mi proceso, y yo fui feliz y fui niño, hasta cuando uno tiene que ser niño. Entonces yo creo que ese monstruo se combate y se mata cuando tú no violentas los procesos de un niño. Por aquí veo una mano que se levanta. Ah, yo voy a tener un programa así, ¿no? Muchas gracias. Mi primera pregunta, ¿le molesta que le hagan maestro? No, como decía la alquilerina N-O-N-E, depende. O sea, la palabra maestro, cuando tú trabajas en algo y dominas un arte y todo, y te llamas maestro, no es grave. Hay una anécdota tremenda de un director de orquesta en los años 40, Arturo Toscanini, que era muy muy famoso, y había una soprano, que también era muy famosa, y delante de todos en un teatro le dijo, Arturo, tal tiempo, tal cosa. Y le dijo, oye querida, en la cama, Arturo, en el teatro, maestro. Entonces, no, no me molesta, depende. Si estoy con alguien en la cama y me dice, maestro, me muero, me pongo a llorar. Pero en un teatro no. La siguiente pregunta, maestro. Bueno, hablando sobre el tema de mi compañera, ¿en algún momento de la vida has sentido, en comillas, querer botar la toalla frente a la música o frente a la ópera? He sentido, he tenido muchos momentos de dificultad, muchos. El último anoche. Anoche yo tenía que cantar en el Teatro Colón, en el foyer. Hacía siete años y medio, casi ocho años, que no cantaba en el Colón. Y para mí emocionalmente era muy fuerte volver a mi Teatro Colón. Bueno, y hacía frío, no tenía un camerino, no tenía nada caliente, tal. O sea, toda la situación no se prestó. Y cuando empecé a cantar, vi que la voz no estaba respondiendo. Sonaba bien, lo grabé y sonaba bien, pero yo sentía que no... Y yo decía, ¿para qué me metí aquí? Sí, o sea, pero ahí, usando la técnica, pude salir avanti y cantar todo el concierto y nadie se dio cuenta, ni siquiera el pianista se dio cuenta. Y yo salí bien y lo pude superar. Pero sí había habido momentos durísimos. El año pasado, por ejemplo, es que claro, lo que sale siempre es como los triunfos y los premios y todo, y esa es la punta del iceberg de todo lo que le puede pasar a uno en la vida. El año pasado, en mayo, se murió mi papá y yo estaba en Valencia. Y yo no viajé porque tenía un contrato. Además, yo vivo de lo que canto, entonces era tremendo. Y sé que a mi papá no le hubiera gustado que yo votara ese compromiso para venir a Bogotá. Entonces decidí hacer todo el duelo desde Valencia. Yo tenía que cantar una ópera, además que se llamaba La Fuerza del Destino, encima. Y me dirigí a Subimeta, que es un director de orquesta muy famoso, que era teniendo 80 años. Y se murió mi papá. A los dos días me quedé sin voz. O sea, en 20 años de carrera nunca me había pasado eso. Me quedé sin voz. No podía ni hablar. O sea, no... Y entonces, obviamente, ni cantar. Y tuve una presión horrible de este director del teatro. Me tocó cancelar dos funciones. Y obviamente, en el canto, le pagan lo que cantas. Y lo que no cantas no te lo pagan. Pero en el apartamento donde estás o el hotel donde estás, sí lo tienes que pagar. Entonces es una marranada. O sea, eso me vine a recuperar hasta final de año desde ese revés. Porque fue tenaz. Me quedé sin voz. Pero saqué fuerzas de donde no las tenía. De pensar en mi papá. Pensar que había que seguir adelante. Y tuve que cancelar dos funciones. Y logré cantar las últimas dos. Y este director, su Big Meta, me hizo la vida imposible. Era súper cruel. Yo decidí poner mi aparatico y grabar todos los ensayos con el tipo. Y los tengo en video. Del tipo siendo lo más cruel de la vida. Yo eso no lo pude ver hasta hace dos semanas. Y hace dos semanas, con una amiga, me senté con un vodka, cagado en la risa, a ver todas las crueldades del tipo. Pues porque finalmente lo supere casi un año después. Claro que todos tenemos problemas. Todos se nos viene la vida encima a veces. A todos se nos mueren los papás. Que es todo lo natural en la vida. Y nadie está preparado para eso, lo creo. Pero la gracia está en agarrar herramientas. Y de nuevo el arte a los seres humanos nos da flotadores. Para no hundirnos en los momentos tenaces. O sea, cuando uno está perfectamente, por ejemplo, en mi caso, pues cantar es botado. Pero cuando estoy enfermo, cuando tengo un dolor en el alma, todo, cantar es difícil. Pero la técnica y todo lo que te hace. Entonces yo me dediqué a ir a museos, a leer libros que me gustaban, a leer poesía, y a volverme la vida amable en esta situación. Y pues pude sobrepasarla. Pero en esos momentos uno dice, ¿por qué me metí aquí? Dan ganas de botar la toalla a veces, pero uno cuando se levanta de esas caídas, se levanta con un poquito más de fuerza y de valentía, digamos así, un poco más de madurez para aguantar el próximo golpe. Porque toda la vida está llena de golpes, está llena de momentos, uno no sabe. Por ejemplo, María, la cantante que se murió ayer en el avión, había cantado el 23 de marzo en el Teatro del Liceo en Barcelona, donde yo voy a cantar ahorita en octubre. Yo nunca canté con ella, pero la conocía por colegas mutuos. Estaba casada y tenía 34 años, tenía una bebé, y el marido esta vez decidió acompañarla a Barcelona, porque hacía clima rico, y se vinieron de Düsseldorf los tres, porque ella tenía que estar como, uno normalmente está como un mes y medio en una ciudad para hacer una ópera, entre ensayos y funciones. Y entonces el 23 fue la última función, y ella no sabía que era la última función de su vida. En Ópera Base hay una página web que se llamaba Ópera Base, donde se lo usan los teatros, pero es abierta al público, cualquiera puede meterse. Y ahí si tú pones un nombre de un cantante, por ejemplo, Valeriano Lancha, hasta aparecen todos los compromisos que tienes, pasados los últimos cuatro años y a futuro, lo que vas a hacer y en dónde y todo, eso es como una herramienta para los teatros. Y yo me metí a ver la Ópera Base de María, porque en Ópera Base pusieron un obituario de ella y aparecían compromisos para enero de 2016, tenía como tres óperas por delante, que obviamente no va a poder cantar. Y es muy, muy triste. Tenía una voz preciosa y era divina. Pero ven, eso es la vida, uno debería vivir cada día como si fuera el último, cantar como si fuera la última vez. ¿Qué se iba a imaginar María que a los 34 años, con la carrera enorme que estaba haciendo por delante? Además estaba volviendo a su casa, porque ya vivía en Düsseldorf. O sea, era un vuelo normal. Nosotros vivimos metidos en aviones, pero pues le tocó. Más horrible porque el avión se desplomó y duró ocho minutos cayendo. O sea, no se sabe si se le apagaron los motores o se despresurizó o algo, pero lo que se sabe es que el avión por donde iba demoró ocho minutos en picada y la gente tuvo ocho minutos para darse cuenta que se iba a matar. Entonces yo no me imagino a esta mujer con su bebé en los brazos y su marido al lado con eso. Entonces la vida, hay que respetarla mucho y ser felices y que todo sea una excusa para ser más felices y tratar de hacerle la vida más amable y más felices a los otros. Y el arte, pues es nuestra, lo nuestro, que podemos hacer eso. ¿Ven que el micrófono no me da hasta allá y como tiene veneno? Tú hablas de la felicidad y en el arte y en esa carrera que tú tienes, ¿cuál ha sido ese momento el momento más feliz de tu vida? Mira, momento, un momento muy feliz que recuerdo para siempre y no, normalmente cuando esta pregunta se puede contestar uy, cuando canté en el el teatro más importante del mundo, canté con el chacho, con Pavarotti, con Domingo, y todo, sí, pero mira, el momento más feliz que yo sentí que algo, algo más importante que la misma música pasaba fue hace, ¿qué te digo?, como 10 años estábamos haciendo la novena sinfonía de Beethoven al aire libre en el parque Simón Bolívar y teníamos que probar sonido, el concierto era al día siguiente pero tuvimos que venir como a las 3 de la tarde del día anterior a probar, como es al aire libre, pues a probar sonido, probar orquesta y hacer un ensayo general y obviamente no había público y había unos niños jugando con un baloncito es fútbol pero con un baloncito que no era una pelota de trapo pero no era un balón de la FIFA, o sea, era una pelota, estaban jugando con una pelota y me acuerdo que estos niños debían tener entre 6 y 8 años y estaban las sillas de los VIPs del concierto del día siguiente y después de a todo el parque se podía venir todo el mundo y me acuerdo que estos niños oyeron y uno cogió la pelota y se sentaron todos las paticas no les daban al piso y se oyeron toda la novena sinfonía de Beethoven seguramente nunca habían visto una orquesta grande o un coro así o los cantantes y ese día el ensayo se nos volvió una función donde los más VIPs eran esos 5 niños y o sea nadie los obligó tenían todo el parque Simón Bolívar se hubieran podido ir a otro lado o jugar donde estaban jugando al lado y ellos decidieron estrenarse en la música clásica y pues recibir lo que estaba ahí pues ellos están en su parque nosotros éramos los invitados y ellos decidieron parar su juego con su pelota una tarde soleada a las 3 de la tarde en el parque Simón Bolívar y honrarnos con su atención y cuando acabamos recuerdo las manitas se veía después de esa vaina de Beethoven enorme como unos ratoncitos y eso creo que ha sido mi momento más feliz cantando que cante que cante que cante maestro cante para mí es un placer escuchando que siempre hemos escuchado muchas cosas en relación a la academia y la academia y la academia siempre es el espacio pero escuchar la sensibilidad de un artista no es tan común porque no nos acostumbramos a hablar con personas que se han construido de vida y que son de arte pero si te gustaría que nos contaras si el colegio en algún momento contribuyó para la vida que tienes o qué es lo que no hace la educación para estar ahí yo pasé por un rosario de colegios en el primero que estuve y pues obviamente me trataron muy mal no les voy a decir que es el colegio andino de Bogotá creían que yo era un imbécil en serio creían que yo era un tarado porque yo no porque yo no ponía atención a lo que el profesor quería que yo le pusiera atención en vez de ganarse mi atención epa la gran diferencia el profesor es como como los niños en el parque Simón Bolívar nosotros con la orquesta los coros y los solistas el grupo que estábamos haciendo la novena sinfonía nos ganamos la atención de esos niños la diferencia de ese momento tan mágico y que fue tan especial para mí con mucha educación no digo todos pero con la mayoría de la educación de los colegios es que a esos niños los amarran y la pelota se la desinflan y los amarran en las sillas a que a que escuchen y esos niños obviamente cuando digan Beethoven el resto de su vida pues van a creer que es una grosería y yo creo que eso es lo que tara los procesos y la educación en los colegios además que no es obviamente que un niño necesita guía necesita que lo formen y necesita una autoridad pero que tal si la autoridad se gana el cariño y la admiración del niño en vez de someterlo como una dictadura yo creo que se puede y yo del recuerdo que tengo de otros colegios después estoy en el Reyes Católicos que adoro yo tengo muchos recuerdos y verdadero cariño por los profesores que se ganaron mi atención me acuerdo un profesor de historia me acuerdo un profesor de historia que se subía a las mesas y actuaba a los personajes de la historia que una vez nos vio tan nerviosos que nos trajo perros calientes al examen por lo tanto trajo una manera perros calientes y todo dijo sirvanse como si estuviéramos en un coctel y a nadie se le perdió pararse y copiarse de nadie pero uno iba y me y me comió un perro yo tengo mucho mejor recuerdo de los profesores que me conmovieron y que me sedujeron con su con su materia que los que me obligaron esos ni me acuerdo cómo se llaman el colegio ayudó poco yo creo que la casa en mi caso fue fue lo que realmente marcó sí lo que no quiere decir que yo estoy en contra de los colegios ni nada estoy en contra de algunos métodos específicos sí el colegio es muy importante el colegio uno al colegio aprenderá a relacionarse con la gente nada menos la gente que nunca fue al colegio porque le pusieron institutriz para que aprendiera más y fuera más inteligente esos son los más logos que hay porque no saben cómo relacionarse si de pronto se tropiezan con alguien en la calle se vuelven añicos eso es lo que uno va a aprender en el colegio aprender a relacionarse con la gente y aprender que el territorio de uno acaba donde empieza el del otro eso es importantísimo pero si en educación mira les voy a contar una cosa y es verdad y tú lo puedes decir yo me rajaba en música yo me rajaba en música ¿por qué? porque en esa época yo estaba oyendo mis cosas yo veía Queen yo veía Opera y había que tener una flauta y tocar una cosa en flauta de mí me parecía una babosa además me parecía cochillísimo porque no hay nada más baboso que una flauta la baba le sale por algún sitio en algún momento a mí nunca me ha gustado la flauta yo ni siquiera tenía flauta entonces yo me rajaba en música y tuve el gusto y no lo hice por malo pero sí me di un fresquito hace dos años canté en el Teatro Real en Madrid y me averigüe por el colegio la dirección del profesor que como era el colegio español pues vivía en Madrid y vivía cerca del teatro y me levanté el teléfono pues llamando al colegio de acá estaba cantando Sirame Bergerac con Plácido Domingo y lo invité al que me rajó en música ay perdón lo invité y fue ¿cómo? eso sería un problema por eso me voy a sentar bien ¿ves? ese es un método no apoyarse y levantar las paticas con el reto ahora listo ah y te da el profesor le dije Cristóbal ¿te acuerdas de mí? no le dije ¿usted me da el colegio? oye voy a estar no fue muy amable y fue muy chistoso después nos tomamos un café y le dije ¿se acuerda que usted me rajaba en música? y me dijo bueno algo habría aportado la historia de la música y le dije pues mira no fue una cosa como para sacarme un clavito pero no fue nada malévolo y fue muy chistoso y de verdad me saqué el clavito le dije además que era una pues era una presentación un halo grande y todo entonces le di además las boletas estaban agotadas y todo le di dos boletas ahí de palco y fue mi profesor y yo era como cantando y yo era como ah sí con micrófono para que todos oigamos tenía 17 años estaba a punto de cumplir 18 y fue en el Colón de Bogotá cantando El Barbero de Sevilla cantaba un papel chiquito pero era un papel que abría la ópera o sea la ópera empezaba y yo salía al escenario y cantaba y y fue obviamente que tenía susto yo sigo teniendo susto antes de salir el día que se me para el susto pues adiós ya no ay porque eso es eso es sí eso es muy importante pero ese primer día me acuerdo que la sensación yo cantaba solo al principio de la ópera era un papel chiquito y yo me acuerdo que salí y y canté mi parte salió bien y cuando cuando salí del escenario respiré y pensé pase lo que pase ya canté una ópera en la vida se puede caer sí fue yo siempre cuando veía discos de óperas de otros cuando era chiquito yo siempre pensaba cómo será cuando yo tenga una ópera cantada por mí cuando yo esté allí entonces esa vez yo me grabó todas las presentaciones y y me acuerdo que que ese día dije ya ahorita todo es ganancia y eso fue una cosa que que fue como ya el culmen de toda la educación que yo había recibido en mi casa de todo de todo ese bienestar con con lo que yo había decidido en la vida y ese real apoyo que que yo dije mira o sea imagínate la felicidad yo llevo 21 años en ganancia en que ya en que ya lo hice yo no yo no tengo angustia de dejar un teatro o el otro como ya ya y luego o sea volverme loca el día que ya no tenga voz que haga un tiro en la voz no o sea tengo muchas cosas que hacer en la vida pero ya esa la la logré y fue una sensación de de felicidad y era flaco de beber a mono eso llama alopecia y obesidad bueno no voy a hacer una pregunta pero me surge una reflexión en torno a lo que la profe Mariluz para dijo que como aportaba la educación esa formación que está en el aula para el arte y desde que comenzó a hablar considero que ese espacio que le dio esa formación de lo que es ahora usted fue su familia y creo que la educación no solamente son las cuatro paredes una institución sino que la primera escuela es la familia entonces creo que si hubo en su vida algunos vacíos a nivel académico o que no respetaron quizás su libertad para mostrar el arte en su familia si se le dio apertura a esa gran persona que es usted a mostrar lo que hay dentro de usted a través del arte entonces esa pues reflexión no sé escuchándolo y que bonito siempre por lo general cuando estoy en una conferencia siempre se nota al conferencista como muy lejos como muy arriba pero usted habla en un lenguaje para todos usted está en una relación con nosotros muy horizontal obvio o sea y eso es muy especial y creo que eso es una buena que ha dejado la primera escuela de su vida que fue su familia y muchas gracias gracias por esa palabra para ti ¿se da como este nombre? sí muchas gracias porque sí mira mira sí de verdad que a mí tampoco me gusta la uy yo voy con almohada yo ya no voy a esas conferencias pero cuando tuve que ir me daba almohada y me ponía una bandera para que me diera más sueño sí de verdad porque a ver somos estamos aquí y la vida nos ha puesto aquí en este recinto para que compartamos por eso yo quería que decirles algunas cosas y que fuera preguntas que fuera un diálogo porque porque creo que el arte es un diálogo y la vida es un diálogo entonces si yo me si yo me voy a parar en un pedestal o estar lejano yo empecé allá y la mesa me daba por acá además que yo soy muy tímido entonces pues yo dije ay no pues la mesa para empezar pero pues estamos aquí hablando porque si si yo fuera con un pedestal pues pongo una iglesia y me forro de plata además pero pero sí creo y sí creo que que Alejandra te lo puede decir que que yo soy muy hijo de mis papás en la manera como soy y en la manera como me relaciono con la vida eso sí se lo debo a ellos mis papás los dos educadores en colegio y en la universidad yo crecí o sea con 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 dos papás que que daban la vida por sus alumnos y tuve la suerte de tenerlos 24 horas pues tenerlos en la casa a los mejores maestros que he conocido todavía me encuentro me encuentro lecciones de mi papá ahorita cuando deshicimos la casa de él saltaron un montón de libros además que mi papá tenía un defecto que él no pedía permiso para llevarse libros de la casa a nadie se los embolsillaba él andaba cierto se los embolsillaba y él me había agarrado un libro la vida sueño del calderón de la barca que él me había regalado exactamente ahorita en abril hace 25 años yo era un adolescente tenía 13 años y debajo de la vida sueño él escribió la de Catorejo sí pero qué sueño tan bello y tan real que la tuya lo sea entonces mira después de un año de muerto me viene a seguir dando regalos y seguirme enseñando entonces esto está yo me atrevería a decir que la vida es tan grande que va más allá de la muerte que ni la muerte en qué momento concreto de tu infancia empiezas a descubrir que estás llamado para el arte de acuerdo con lo que la formación que tuviste en tu casa y ese acercamiento y esa exploración al arte que te brindaron desde tu casa ¿cuál fue ese momento que tú recuerdas que viviste por aquí es? esto es lo que me gusta desde completamente desde la infancia mira yo nunca dudé que quería ser cantante eso sí no fue un momento de iluminación lo que sí fue un momento de iluminación es que en mi casa había un piano y había partituras y yo siempre le tuve mucho miedo a las partituras a la música escrita porque me parecía imposible todas esas pepas y esas rayas entonces y mi papá leía haber aficionado pero leía muy bien música le ponías algo y te lo leía a primera vista en el piano y me acuerdo que la única la mejor elección de música que he tenido y en ese momento fue como de iluminación fue mi papá vivía en una casita en chía y nosotros íbamos los fines de semana a pasar con él entonces él como en español se pasaba con su limpión acá y haciendo tortillas españolas y pasábamos delicioso y eran deliciosas las tortillas de mi papá las mejores del mundo entonces me acuerdo que yo estaba sentada en el piano tenía como 11 años y le dije pa esto es imposible o sea que voy a hacer esto es imposible son esto y mi papá que era muy me acuerdo con su limpión y batiendo los huevos para una tortilla me dijo oye si son 5 líneas de mierda agradece que no son 5 mil acá en esta punto bemol para allá sostenido para allá becuadro para acá si ese es el do la siguiente pepa puede ser becuadro para allá becuadro para acá y ese método y yo siempre lo cito decía las 5 líneas de mierda yo aprendí a leer música solo y hoy día pues yo llegué al conservatorio y yo ya agarré una partitura y podía podía desinflar una partitura y fue así sin ponerle misterio ni drama fue la única lección para alguien que me hubiera podido llenar la cabeza de 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 arañas de de otra cosa que se cree en la educación que es que si es difícil si se lo merece si es fácil entonces no se lo merece solo el sufrimiento solo si sufres te lo mereces si no sufres no te lo mereces entonces cuando me dicen y usted uy pero te tocó duro sufiste no pasé si ha habido momentos tenazes pero yo me la he pasado como un mico en un costurero todo de 20 años de carrera en general como un mico en un costurero si y me merezco tener una carrera porque no porque no me la sufrí entonces ese momento el famoso de las 5 líneas de mierda con todo el cariño fue un gran momento bueno bueno buenas tardes para todos buenas tardes bueno resulta que a mí me llama algo mucho la atención personalmente y es en repensarnos como sociedad como individuos pero también el pensar en el otro entonces yo quería digamos de cierta manera preguntarte cómo a través del arte nosotros nos podemos repensar como personas como individuos como sociedad como de cierta manera el arte es una resistencia frente no sé al contexto sobre todo digamos al contexto colombiano en el que nosotros pues actualmente vivimos pues mira yo creo que el arte debería espero que sea yo haré todo lo que pueda desde mi nicho para que sea un protagonista en el proceso de paz que se nos viene porque es que el proceso de paz no va a ser una firma en La Habana va a ser un trabajo de todos nosotros de perdonarnos es que mira los que hemos sido más afortunados no nos no nos tocó directamente o sea a mí no no me mataron a mis papás ni me o sea no 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 me quedé sin una pierna pero yo sí viví una infancia de terror ustedes son muy chiquitos pero yo me acuerdo el terror que era que todos los días preguntábamos si ya había estallado la bomba y dónde había estallado y si ya estalló o si ya la desactivaron por hoy pues ya veremos mañana Pablo Escobar ponía una bomba diaria en esta ciudad yo no fui capaz de ver la serie de Pablo Escobar porque porque yo vi cuando aparecía el asesinato de Galán el asesinato de Guillermo Cano yo vi eso en directo no con un actor salían las noticias yo me acuerdo que el día que mataron la noche que mataron a Guillermo Cano frente al espectador al día siguiente no hubo transmisión ni de radio ni de televisión ¿te acuerdas? en señal de protesta y de duelo la televisión estuvo en negro todo el día siguiendo fue un viernes me acuerdo y no salieron periódicos sino y el radio hacía en protesta no sé si eso salió en la serie o algo pero fue o por ejemplo la bomba del avión de Avianca ahí se murió Gerardo Arellano un cantante de ópera que era fantástico que iba a la misa de su papá se metió en un avión y Pablo Escobar le puso una bomba y lo vuelve encima de su bachaca con 150 personas adentro entonces sí que nos ha tocado vivir eso pero ahora yo creo que el arte está comprobado que el arte y por ejemplo la música que es desde donde yo te puedo hablar siempre es un lenguaje como yo creo que es muy rara la persona que no cante o canturrea o cante en la ducha o tarare o se sienta de alguna manera que hasta las FARC tiene himno o sea todo tiene entonces hay unos experimentos que han hecho etnomusicólogos que son poner a un violinista rico con una origen de Papua Nueva Guinea no tiene ningún lenguaje común ningún idioma común vienen de dos culturas totalmente distintas y él tiene su violín y este señor tiene un instrumento que hace y es con lo que él hace música y tiene cada uno su canto y han puesto estas dos personas y han acabado creando de verdad y no es una cosa así de las flores y de la locura creando una amistad y una relación que acaban con los ojos acuados cuando se separan por medio de la música y yo creo que si nosotros utilizamos la fuerza que podemos tener desde el arte desde por ejemplo la música con toda esta gente que va a venir cuando lleguen todos los reinsertados lleguen a Bogotá lleguen a las ciudades gente que ha estado en gente que nunca ha visto una ciudad y que ha estado echando bala toda su vida oyendo unas ideas esta gente de pronto le van a decir oye ya se acabó la película ahora te toca ir allá y hacer una vida con el resto de la gente con los que eran enemigos imagínense eso va a ser traumático para ellos y para nosotros porque nosotros estamos llenos de resentimiento estamos llenos de alguna manera estamos llenos de frustración y de y de rabia y de tristeza y de no saber o sea lo más lo más básico que podría hacer una persona y yo creo que lo más animal es lo primero ver a un a un esguerrillero y echarle en cara todo y agredirlo y hacerlo echarlo del edificio y y alienarlo y que se joda porque quien lo manda nos jodió pues ahora lo jodamos nosotros y yo creo que ahí es el arte donde el arte va a ser un gran protagonista donde vamos a que pasaría si de pronto te ponen a cualquiera de nosotros con un guerrillero que acaba de llegar aquí y ellos como tienen radios en la selva y todo pues que tal cantemos cual es la canción que a usted más le gusta miren yo le canto la que a mi más me gusta les aseguro que ahí obviamente eso no es el dulce mágico pero ahí va a empezar un diálogo entre dos personas dignas porque todos tenemos derecho a la vida y a la dignidad como seres humanos hagamos lo que hagamos hecho no sé si ustedes vieron una telenovela a mi me encantan las telenovelas y acaba de terminar una que se llama Laberinto de Alicia que era súper pesada porque trataba del abuso infantil era muy pesada pero estuvo muy bien hecha pero muy bien actuada y había un personaje que hacía César Mora que era un pedófilo que estaba en la cárcel y que era el ser más horroroso se acuerdan los que la habían y al final y había una psicóloga que era Alicia que era la que ella lo había mandado a la cárcel a él y él había hecho un montón de horrores que no habían a cuento pero en la versión colombiana se pegotearon el final porque Alicia recibió las cenizas de Garmendia y dijo ¿qué va a hacer con esto? y las botó a un carro de la basura y se tiró todo porque ahí te pusiste al nivel de él que era un abusador y un hijo de puta pero si tú coges sus restos y los tiras a la basura estás convirtiéndote en lo mismo entonces tú no tienes derecho a en vez o sea si tú quieres sublimar todo y ponerlo todo no tienes que ir a llevar las flores todos los domingos pero ponlo en una urna porque son los restos de un ser humano o sea lo que sea mereces tu dignidad entonces ahí si hay no pues la cena me acuerdo a hacer ahí botando las las cenizas a la basura eso es frustrante eso es lo que nosotros no podemos hacer cuando venga el tiempo de reconciliarnos que es botar a la basura como seres humanos a los que habían estado del otro bando porque algo más absurdo es una guerra civil porque esto ha sido una guerra civil o sea matándonos entre nosotros divina y encima ahora sacando revancha entonces ahí es donde para contestar tu pregunta donde el arte va a ser un vaso comunicante y no importa o sea obviamente de la jungla no va a bajar ningún pavarote pero va a bajar alguien que de pronto una canción lo conmueva y de pronto la canción que se sepa te conmueva a ti y una actitud de pronto conmueva a él y ahí uno se sienta se da la mano y se perdona y y se sigue adelante eso es un yo creo que es muy importante que no sea todo para ver si es verdad bueno hagamos un trato digo canto si tú me dices a ver si es verdad cante a ver si es verdad bueno bueno vamos a despedirnos con una canción así muchas de nosotras tenemos la inquietud de saber no solamente cantas ópera cantas otras cosas yo sé que cantas en la ducha es el mejor sitio yo sé que cantas con la abuela que va a cumplir 100 años y está porque todos nosotras juntos y quisiéramos que nos cantaras lo que más te gusta cantar y también pues algo así sea un pedacito un gran cuento de ópera para que ellas sientan una maravillosa voz ok si bueno y además pensaba lo primero cantar algo que no es de ópera pero es una de mis canciones preferidas el que suba esto a youtube lo cocinamos cierto y cerraba no 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 si no 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 grábelo y pónganlo en la casa pero no no lo suban es por una cosa de derechos y de mal es una jartera de razón pero no se puede porque después de skype me dicen es una cosa harta pero entonces pueden firmarme todo por favor pero pero por eso sí 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 es una cosa no es que es una cosa que ni siquiera es por sí 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 después 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 hablamos de esa parte técnica y complejo sí perfecto listo esta canción es un tango que a mí me fascina que es de Carlos Gardel y hay además con luces de escenario desde esa parte que ustedes y se lo quiero dedicar a Alejandra acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar ella queda mi herida todo, todo se olvida el día que me llevas desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y el viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas nos cantarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rato misterioso rávido en tu pelo luciena la curiosa que verás eres mi consuelo ¡Olé! también sé rapear en serio esto sí si lo de antes no era para YouTube ahora cuidado y esta es una canción que sí existe de Iliakuriakian de Valderramas ¿no se empieza? mi nombre es culero con roll canta mejor ópera soy cruza de potros y de perra cuando camino por las calles de mi barrio me gritan cuidado con la fiera yo tengo hijos en los ocho continentes y a todos ellos yo les saqué los dientes con eso yo construí un buen puente para pasar pa'l otro lado de la serpiente mi nombre es culero con roll soy cruza de potros y de perra cuando caminas por las calles de mi barrio hago saber que mi cielo es un calvario muchas gracias no voy a olvidar no voy a olvidar esta tarde fue muy importante para mí me voy a ver muy feliz les deseo a todos la mejor de las vidas mucha felicidad que sean felices y que inunden como decía Cortázar por los inётся chau ским chau 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 Gracias por ver el video.